y fíjense tenemos otra tesis relacionada a la sustracción de menores es el mismo hecho y pues bueno este también es un presente obligatorio emitido por la primera sala y nos dice el rubro sustracción internacional de menores el negar la restitución por considerar que las actividades profesionales del progenitor implican su incapacidad de creencia refuerza estereotipos de género recordemos que juzgar con perspectiva de género no implica por automático considerar que a la mujer se le pueda dar a lo mejor un beneficio procesal sino que también implica que se pierdan estas asignaciones de roles de género entonces en un momento determinado si dentro de un procedimiento se establece que el padre es quien tiene mejores oportunidades para la creencia de los menores estos roles de género van en contra no o estarían atentando contra una un juzgamiento con perspectiva de género de los hechos son exactamente los mismos que en la primera tesis vámonos con lo que sería el criterio y nos dice el criterio la primera sala de suprema corte de justicia en la nación considera que al negar la restitución de una persona menor de edad porque el progenitor solicitante no podría proporcionarle los cuidados y las atenciones debido a sus actividades laborales a diferencia de la madre parte de una premisa que estaba dada en una dualidad de estereotipos de género pues por un lado se afirma que quien ostenta el rol de crianza es únicamente la madre y por otro se aduce que el padre es incapaz de llevar a cabo la crianza de menores debido a que se desarrolla profesionalmente y pues bueno como les comentaba esto es obviamente una cuestión meramente de género de es reforzar roles de género no porque digo realmente actual actualmente pues tenemos que tanto padre y madre pues bueno la situación económica de todo mundo no da como para que uno se quede en casa sino que actualmente pues muchas parejas ambas trabajan no entonces el hecho de que se considere que el padre no puede cuidar a sus hijos porque trabaja pues es tanto más absurdo que decir que una mamá no puede cuidar a sus hijos porque trabaja entonces insisto esta es una cuestión de perspectiva de género que también es en beneficio de los hombres no porque por ahí ya tenemos un vídeo en relación a lo que es perspectiva de género y por ahí se generaron varias discusiones en los comentarios mencionando que pues básicamente la perspectiva de género era principalmente dar beneficios a las mujeres y no es así también hay muchos procedimientos en los que por perspectiva de género se han dado beneficios a los hombres entonces pues vaya o sea aquí la cuestión es que sea equitativo de acuerdo vamos a ver qué nos dicen la justificación nos dice la tesis los estereotipos de género al ser construcciones sociales que atribuyen rasgos definidos determinan la posición que deben asumir las mujeres y los hombres en la sociedad por tanto lastiman la dignidad y la idea de autonomía e individualidad de las personas lo que obstaculiza el desarrollo de otros roles conforme a los deseos de cada individuo es por lo que esta suprema corte ha señalado que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con perspectiva de género esto es una obligación oficiosa ya que ello permite visibilizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género así el hecho de asumir que el progenitor varón no es capaz de asumir con su rol de padre cuidador a partir del hecho de que tiene un trabajo que le demanda tiempo y responsabilidad refuerza una versión estereotípica de los roles de género en la crianza de las personas menores de edad por lo que el juzgador tiene la obligación de combatir estos prejuicios al momento de valorar los hechos del caso y los papeles que cumplen las y los progenitores frente al rol de creencia del menor y pues insisto no asumir esta situación es igual que si se le negara a una mamá el considerarle otorgar una guardia y custodia porque trabaja entonces realmente esto ya no es una situación que sea primordial no que ya no es algo que los jueces pueden tomar como como un fundamento como una motivación para negar una custodia entonces hay que tener mucho mucho cuidado con estas perspectivas de género y con sentencias que en un momento determinado podrían reforzar pues bueno situaciones en las cuales pues bueno hay cuestiones de género o estereotipos de género que ya no deberían de estarse generando no en sentencias entonces esto es una cuestión muy importante y me parece que por ahí ya hay cursos en la suprema corte en relación a lo que es juzgamiento con perspectiva de género entonces igual hay mucho material también por ahí igual posteriormente les estaría compartiendo algo